hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más de de baile de la y en esta ocasión partida con mi queridísima nea y como podrán ver hubo un hillbilly y tenemos a una grande por aquí como podrán ver pues le he comprado esta ropa ya que me encantaron la verdad de las pocas cosas que me han gustado de ella y bueno pues me gusta como me ha quedado la verdad es que estoy encantado tenemos ruina cuidado y bueno el prestigio 3 y no me lo quito porque las skins que han puesto para ella para la cara la verdad es que no me gusta ninguna y bueno pues así como me ha quedado estoy fascinado con ella y ya vamos a seguir reparando por aquí en estoy grabando varios vídeos vídeos de seguido de que de hecho creo que ya les he subido algunos más que todos jugando de asesino porque quiero jugar un poco más de asesino para mejorar en esa en ese aspecto del juego ya que como asesino pues me ve como superviviente perdón me va bastante bien y bueno pues tengo pensado jugar con el espectro con el mayer también con freddy con freddy con amanda un cuidado porque viene dios prestigio 3 este hillbilly así que mucho cuidado vamos a ver qué tal juega bueno no es que yo sea el mejor pero dios esa tarjeta creo yo que me la podía haber ahorrado pero bueno los nervios prestigio 3 impone un poco de respeto por poquito ahí dios me ha hecho bien la prediga aquí que bien me la ha hecho ahí el desgraciado bueno se ve porque dios y porque se queda así como frisado dios mío se ve porque es un hillbilly prestigio 3 y se fijaron ahí que bien me ha hecho la prediga espero que no vaya a campear lo dudo además seguramente tiene barbacoa y chile si se fijan va directito hacia el otro lado de este otro compañero a ver si los dos que están aquí me vienen a ayudar dios mío va inicio de partida pobrecita minea el debut de ella en el canal con esta nueva ropa que me encanta si se fijan es que estoy fascinado la verdad bien una peli roja nos viene a rescatar aquí viene que te vas a traer al asesino ok bueno procurenme aquí cuidado porque viene dios mío me dejan ir desgraciada no me la puedo creer vaya inicio segundo cuelgue ya a menos de que no nos vaya a colgar y sea de los míos o juegue de la manera en que fue en la que juego yo que me gusta ir colgando haciendo cuelgue de por medio agarrado al otro si se fijan qué bien nos va a dejar va a dar la oportunidad lo segan pobre hillbilly va a venir va a venir viene 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 déjame tú me voy y claro que si los 360 no se los comen porque son los mejores asesinos increíble dios mío nos deja tirados una vez más en el suelo al parecer no nos quiere colgar quiere ser justo o jugar de manera más o menos limpia como la que juego yo agarra esta me imagino que la va a colgar y a nosotros nos va a dejar que nos vayamos increíble la verdad que buen killer el que nos ha tocado pero mucho cuidado porque este tipo de asesinos complica mucho las partidas y al final se los termina descargando a todos y bueno que te va a ver hombre nos vamos a quedar alrededor a los alrededores perdón para ver si le podemos ayudar se va bien vamos a ayudarle a claudette se lo lleva aquí es que es cómo se va a poner a rescatar así vámonos vámonos claudette porque va a venir viene a por mí creo yo viene a por mí tú ahora sí me va a colgar si me agarra estoy fuerísima llego llego dios increíble pero qué falso si se fijan la verdad es que lo de las los palettes no sé como que se han pasado un poquito ahí si es que ya se lo había tirado ahora como que el 95% de las veces bien le destruyen la ruina el 95 por vez por ciento de las veces te va a dar el golpe el killer y lo estuneamos ahí nos llevamos unos puntitos pero bueno qué pena nuestro segundo cuelgue al parecer no vamos a durar mucho en esta partida dios mío si se va porque tiene barbacoa y chile es bueno saber eso bien nos rescatan lo bueno es que si nos rescatan no va a venir a por nosotros porque no tú nelea este hillbilly por lo que puedo ver y si se fijan jugando de esa manera ya nos tiene a un cuelgue me vienes a rescatar claudette pero que estás haciendo mujer quien nos rescata me vas a curar aquí porque vámonos vámonos porque viene viene detrás de mí se va por la claudette es que como lo sabía bien nos vamos a quedar a los alrededores porque ya sabemos que tiene barbacoa y chile por lo tanto si nos vamos si nos alejamos mucho nos va a ver y si cuelga y como va a colgar a la claudette seguramente nos va a colgar a nosotros si nos mira dios y viene directo a este gancho espero que no vaya a escuchar se va perfecto bueno vamos a rescatar a la claudette y nos vamos a ir instantáneo de aquí porque no quiero morir tengo que cuidarme mucho estoy a un cuelgue ya claudette también vámonos claudette desgraciado tú crees que tengo a curar ahí estás loca dios mío vaya debut del de mi queridísima nega así que como me encanta cómo se ve si se fijan se ve bien suculenta ay dios bien aquí si nos podemos curar te curo por cierto ni siquiera me dio tiempo de mencionar las habilidades que traigo traigo viviremos por siempre porque estoy farmeando puntos para ver si le puedo hacer prestigio 2 lo más rápido posible aquí nuestro superviviente que me gusta muchísimo ahora si me curas a mí claudette bien también traigo adrenalina y me traje un botiquín para curarme al menos dos veces en la partida y la adrenalina que me rescate de una situación complicada al final de la partida y bueno traigo balance landing como es que se llama hombre en caída equilibrada y también evasión urbana que nunca puede faltar en mí ya saben que soy fan de esa habilidad me gusta muchísimo dios lo agarrado vamos a ver si le vamos a ayudar porque no hemos hecho nada en la partida tú increíble nos hasta nos ha dado una paliza este hillbilly pero bueno vamos a ver si podemos hacer el combate hacer tratar de componer la partida para nosotros y lo agarra tú aquí al lado mío y estoy poderísima y me quedo trabado tú dios por suerte la he librado ahí bien esta vez y se la come vámonos se la ha comido porque tenía el cooldown de la motosierra de lo contrario me hubiese llevado ese hit ahí con el mazo nos deja obviamente se va a ir a ver si cuelga a otro de los supervivientes por lo menos estos no mueren cuál ir a ir a agarrar ok vamos a ver si la trae aquí al sótano y le podemos tirar la tablet en toda la face creo que esta es la cake no tú se va para el otro lado ahora va a irse para el otro a agarrar al otro primer cuelgue para este superviviente si se fijan así que pues nada mal bien vamos a ver si la rescatamos pero cuidado no vamos a ir a los yolo bien perfecto nos aseguramos vamos a darle al gem para que no deje de bajar para que no siga bajando perdón dios mío vámonos porque va a regresar o tal vez no porque lo veo entretenido por allá pero no me la quiero jugar tú tengo que jugar con mucho cuidado ahora porque estoy a un cuelgue si me cuelga una vez más estoy fuerísima estoy muerto y la verdad es que pues ha jugado muy bien este está jugando muy bien perdón este asesino bien que sería la que y no la veo por ningún lado vamos a tratar de reparar porque no he reparado nada tú lo que está detrás de claudet lo malo es que esa claudet muere ya dios mío están allá por en la grúa y la que no sé qué se haría bien la hubiese pudido curar aquí perdón y hubiésemos tratado de reparar este generador lo está entreteniendo bastante bien es que es un hillbilly prestigio 3 o aquí está la hermosa kate dios mío como me gustan estos dos personajes estoy fascinado con ellos la verdad dios ha golpeado a claudet esa es la claudet bien este generador creo que nos lo podemos quitar de encima lo malo es que si agarra claudet va a morir porque ya sería su tercer cuelgue bien a ver si nos persigue que hay porque ese generador del centro está bastante bueno para repararlo bien vamos a ver si nos acercamos porque ya saben que tiene barbacoa y chile y como les dije tengo que cuidarme mucho bien lo cuelga aquí arriba muere ya si ahí está muere pero nosotros evitamos que nos vea con barbacoa y chile si es que sale instantáneo con la motosierra aquí está la mec si no me equivoco hay generador aquí por lo que puedo ver si aquí hay un generador bien hay un tótem ahí que luego vamos a purificar porque no creo que tenga no es pero uno nunca sabe mucho cuidado lo bueno es que aquí viene la preciosa que viene tú vámonos no quiero morir tengo que cuidarme mucho que lo miré que venía estaba clarísimo bien vamos a aguantar un poco porque como les digo no quiero si me cuelga una vez más estoy fuera pero ese generador la verdad es que me conviene bastante reparar ahí porque tengo balance landing vamos a purificar el tótem me sigue reparando ahí dios ha agarrado a keiri voy a reparar el a purificar el tótem y le vamos a ir a ayudar porque me está reparando si se fijan así que pues vamos a aprovechar a aprovechar a dejarla que aproveche el tiempo perdón y nosotros vamos a ir a ayudar dios en el sótano bien aquí no tiene alcance con barbacoa y chile así que vamos a ver cómo lo hacemos dios la trampilla aquí interesante saberlo bien se va directito hacia la mexica y se fijan no creo que vaya a regresar así que vamos a sacar de aquí a la preciosa keiri bien que vámonos de aquí porque no me la quiero jugar a curarte aquí en el sótano bien perfecto se va por un lado yo me voy por el otro en lo bueno sería regresar al generador dios agarrado a mec bien vamos a acercarnos ya saben por la barbacoa y chile es la mejor manera de contrarrestar la de contrarrestar esa habilidad acercándote lo más por lo máximo posible al superviviente caído para que no te vea con barbacoa y chile yo creo que aquí tengo rango pero no escucho donde la ha colgado ok perfecto yo creo que aquí no me ve o si creo que va al generador bien lo ha rescatado la keiri si se fijan se la ha jugado y eso que está venida bien seguramente ha venido a ver este generador dios casi me ve tú si me miro estoy fuerisima porque como les digo un cuelgue más y muero se van al nomás irse vamos a ir a ver si reparamos ese generador me va a ver tú se va bien perfecto se va pero seguramente va a regresar así que vamos a ver si tenemos balance landing así que pues podemos reparar aquí y en caso de que venga pues subirnos a la a la montañita para hacer dios increíble dios mío viene bien tenemos balance landing así que pues esto nos va a dar un poco de nos va a ayudar un poco vámonos perfecto a ver si los compañeros vienen a reparar ese generador porque ahora me va a focusear pero yo creo que aquí le podemos hacer un poco el lío se ha ido no tú me vienes siguiendo me ha visto tú vámonos creíble dios mío no me la puedo creer estoy poderísima a menos de que los compañeros logren reparar y se nos va a activar la habilidad adrenalina que nos va a dar un poco de spring me la llevo me la llevo que ya no me tenía el bloodlust dios mío no ojalá que reparen bien han reparado el generador no me la puedo creer se nos activa adrenalina vámonos pero no lo voy a perder tú así de fácil bien vámonos tendría que hacer tiempo para ver si los compañeros abren las puertas se va es que tiene una puerta aquí al lado tú bien lo hemos perdido perfecto dios dios mío no he visto dónde está la otra puerta tenemos una aquí pero si se fijan está muy riesgoso dios en la colina en la esa montañita está dios mío qué partida las que me toca jugar a mí me no me lo puedo creer la agarrado en serio no te lo puedo creer que ir y esta muere espero que me haga haya abierto la puerta ya yo creo que sí porque ha tenido mucho tiempo vamos a estar un poco cerca aquí tiene ganchito así que pues no nos hace efecto lo que sería barbaco y chile a ver si se va si se va instantáneo no bien sabemos dónde está la trampilla así que yo creo que nos vamos a escapar por la trampilla pero hay que aguantar a que me se vaya me imagino que ya tiene abierta la puerta por favor me vete que estoy muy nervioso aquí se va bien yo creo que ya tiene abierta la puerta lo que sería me obviamente no me la voy a jugar a abrir a esa puerta me voy a escapar por la trampilla si puedo dios qué nervios de partida dios mío vamos mec por favor vete yo creo que la puerta está por allá y seguramente la tiene abierta ya ha tenido tiempo de sobra lastimosamente muere katie pero bueno es lo que hay nosotros no estamos a un cuelgue me la estoy jugando aquí pero bueno bien se ha escapado la mec ahora sí vamos a ver si encontramos la trampilla bueno ya sabemos dónde está espero que el killer no lo sepa dios mío bien perfecto dios mío uff casi no la contamos en esta partida nos hemos salvado porque el el killer ha tenido piedad de nosotros ha jugado muy bien la verdad mi respeto dios mío se ve el killer 28 mil puntitos se lleva si se fijan increíble pedazo de partida la que se ha tirado este hillbilly nosotros nos llevamos 26 mil no está nada mal como siempre hago un corte para mandar unos saludos que me piden en los comentarios ya que estos vídeos los estoy grabando de seguido nada más que los voy publicando poco a poco debido a que pues yo paso muy ocupado trabajando y cuando tengo tiempo libre aprovecho y grabo varios vídeos y los voy publicando poco a poco y bien los saludos que me han pedido en esta ocasión son para diego sánchez para camila gatica también para gallo silver mauricio yuy también para leandro de guerra para mad para funny moments fortnite me dijeron así que pues ahí está y también un saludo para miguel el gueta así que ahí están los saludos del día de como siempre les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan son increíbles y por la buena vibra también en los comentarios la verdad es que se los agradezco muchísimo y bueno si les ha gustado el vídeo del día de hoy no olviden apoyarme con un like suscribiéndose acá si aún lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós